15.02 de la tarde, vino el Tirri, ya todo pasa, vamos. Luciano Junior, el Tirri. Qué grande, qué grande, feliz de estar acá. ¿En serio? Feliz, sí, sí. Qué lindo, nosotros también estamos contentos de que vengas, porque aparte la revancha de la nota que hicimos el año pasó con un zoom que se cortaba. Un papelón, porque teóricamente yo en Estados Unidos tenés que tener una señal buena. Y se me cortó dos veces, me dijeron listo, te llamamos. Me dio vergüenza a mí, o sea, no tenía Wi-Fi o algo raro. O sea, se me cortó. Es para la gente que romantiza vivir afuera. Viste lo que es Argentina, Tirri. Igual ahora, vos sos un valiente igual, viniste justo ahora. No, tengo una historia, tenemos un grupo. ¿Qué tal, vine? No, tenemos un grupo entre todos, con Marcelo, las hijas, todo, y le mandaba algunos audios que me decían, de amigos, me decían, vos sí que la viste Tirri, que fuiste cuando el país explotaba y yo volviendo para acá para hacer el programa. No le dije a nadie que volvía. Y eso que me hablaban cuando el dólar estaba 2.10, 2.12. Claro, que ya era una barbaridad. Imagínate ahora. Sí, sí, tremendo. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué volviste? Porque tengo entendido que igual después podemos ir por ahí también, pero que estabas teniendo, estás teniendo una muy buena vida afuera, con mucho laburo y demás, pero de repente volvés para Canta Conmigo ahora. Mirá, es como a veces uno dice que no pasa todo, es verdad, eso por lo económico y la verdad cuando Marce te llama y la profesión te dice vení, hay una puesta nueva, ves el formato, me mandó el programa original de la BBC de Londres y dije, si esto se va a replicar acá sería una bomba. No la pensé y me volví. Y encima cuando me dijo, no, vení, te vivís en casa, vivimos todos juntos, a mí me gustó más. Y dije, listo, qué más lindo. ¿Estás viviendo en la casa? Sí. ¿Desayunás con él? Pará, contá todo. Todo, todo. Pero pará, yo a producción pedí un departamento, para mí un hotel, algo. Me dijeron, no, no, me llaman Marcelo, vos venís a casa. Acá, ok. Porque hemos estado de vacaciones mil veces, pero laburar los dos al mismo tiempo. Pero pará, es este, porque ya me perdí un poco, pero Marcelo, corregime si me equivoco, y no por meterme en la vida privada de la gente, pero bueno, estás soltero, digamos. Sí. O sea, ¿están viviendo los dos juntos? Estamos viviendo los dos juntos. Eso ya lo habían hecho alguna vez, Tirri, digo, de pibes. ¿Llegaron a convivir algún tiempo? Sí, pero yo tenía cinco años y nada. Pero no la de los, Marcelo estaba casado de joven, digo, no de los veintipico. No, nunca nos pasó. Sí hemos pasado mil vacaciones juntos, pero no es como vivir. Vivir es otra cosa, ¿viste? Cuando vivís, es convivir y laburar juntos. Está muy bueno. Cenan a qué hora y se despiden cada uno a su cuarto. ¿Cómo es? Sí, esta semana fue muy caótica por el tema del... A la previa. No, de las grabaciones y todo, fue cualquier hora. Pero no, es muy organizado él con eso, ¿viste? Horario, cena, pum, todos comiendo, los ciclos, pa, cama después. Y para, decías... Expliqué poco, ¿no? Sí, pero está bien. No se clavan una serie, no se comentan cosas de la vida. Un limonchelo. Un whisky. Lo que pasa es que, como les digo, fue demasiado laburo el que montó la producción de La Flía y él, y ver todo ese monstruo que ya van a ver, es una locura. Yo no podía creer, yo le puse en estos últimos días Robocop. Le digo, ¿estás vivo Robocop? Porque se levanta a la mañana. O sea, llegamos los dos tarde, todo, y él se levanta y va al gimnasio, antes que yo, ya tomó el mate, ya desayunó, yo me levanto y Marcelo, se fue, tiene un aguante único. Contanos un poco de qué va, porque Juan, fuera de aire, te preguntaba por esto de 100 jurados, ¿no? Y eso es fuerte, lo de los 100 jurados es fuerte, porque vos pensá que todos quieren hablar, todos quieren opinar, los que hay son todos, todos tienen una trayectoria enorme. Es un programa de talento musical, es un programa de gente que va a cantar. A cantar, y lo que está bueno es que es un programa de talento musical popular. O sea, ahí no tenés que ir con la nota mega afinada allá arriba, o sea, si vos querés cantar, podés ir. Después tenés devoluciones que van más por lo sentimental, por el compromiso con el canto, si te la jugás o no. Hay algunos que cantaban medio desafinado y se paró a mucha gente. Y lo que tiene un vértigo buenísimo es cuando vos vas, tac, 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 se van poniendo todas las luces y te va el número, 70, 70, 80, 90, es muy... Eso está buenísimo. Eso es buenísimo, es muy loco. El software para montar todo eso fue un delirio. Te reimagino emocionándote, emocionándote mucho. Me pasó ya, sí, ¿cómo sabés? Porque te veo, porque se te nota. Sí, es groso. Y es más, con algunos que no cantaban también me pegaban más. Porque aparte uno no conoce mucho la historia, porque acá hay un tape, vos no lo escuchás, porque si no te levantás al toque de la historia de vida de cada uno y después vos, con lo que ves ahí, tenés que votar. Y con el mayor de los respetos te pregunto esto, ¿te viste identificado en alguno que quizás no cantaba tan bien o que no... Esa fue la mejor pregunta de hoy. Pero porque lo has dicho, como diciendo, yo fui medio un chanta que me mandé y... Yo fui un chanta total cuando dije en un momento, no quiero ir a la escuela, que es un mal mensaje este en el momento ese. Y le digo, tengo que tener una banda, algo. Y hoy que hablaba con Flavio, que está en Brasil, le digo, ¿te acuerdas cómo arrancó todo? Porque yo decía, no quiero ir a la escuela, tenemos que hacer algo para zafar, claro. Bueno, hagamos una banda. Yo fui un chanta. A mí, yo toqué la batería en los Cadillacs, un show, y se me acalambró esto. Y yo le echaba la culpa, ¿no? Y lo más grosso que le echaba la culpa al guitarrista, al vaino, que fue el primer guitarrista. Es culpa de él. Y todos me creían, ¿no? Y era yo que se me acalambraba esto. Flavio me dijo, no importa, tenés que tocar algo, la percusión. Y yo tenía como referencia el negro Rada. Y digo, pero no es medio fachero, es decir, a las minas que tocó la percusión. Yo quería el saxo, el bajo, pero era todo difícil. Y arranqué parado, de jugado, de chanta que yo fui. Pero, ¿viste? Que los grupos de ska, no sé, pienso en bandas que tenía el agitador. ¿Viste? Chasmash. Claro. El que estaba siempre al costado bailando. Sí, 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 sí. Y vos medio, no eras exactamente eso, pero cumplías un rol. De hecho, el mundo pre-internet, en un momento era, no, el posta te fuiste, era, el posta era Luciano Junior. ¿Viste cómo se besaba? De hecho, fue una locura lo que me pasó a mí, porque yo también cantaba un tema a Belcha, le murió, o se fue. Y hasta el día de hoy le siguen cantando, ¿y Belcha no murió? Y entonces cuando me invitaron en el Luna Park, que hicimos todo, me dice Gaby, abrí con Belcha, abrí, yo te avisé de todos los cantellos. Fue muy lindo, porque siempre quedó una onda increíble con ellos. Eso es algo, me fui yo de loco porque quería ser un rapero afuera y terminé estacionando autos, que ya saben esa historia. Y dejé una banda que reventó después y dije, wow. Y ahí me hice más, ahí empecé a chupar más, hasta que paré. Ok, pero fue así, ¿viste? Porque decís, no, no van a reventar. Salió Matador después y fue una cosa de loco. Es un tiempista, vino a la Argentina ahora y se fue a los Kailas antes de Matadores. Y encima le fue viniendo. Te voy a dar un aplauso, este aplauso es parado. Impresionante. Hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Impresionante. Pero quiero que describas una imagen de, ah, mirá este temita Matador. Ah, mirá qué bueno que está. Ah, mirá cómo le está lleno. No, lo que pasa es que justo yo grabé, mirá otra cosa de tiempista, hasta el anteúltimo disco ese, cuando graba el Matador, que no había presupuesto, ellos me dicen a mí, no hay presupuesto, entonces hace el Matador y dos temas más. Y ponen todos los temas viejos, el de Celia Cruz, Vaso Vacío, todos temas que yo también había hecho, mi novia, que es un tema mío también, versión vieja, y revienta Matador y vuela todo, y todo bien porque yo también cobré por te tirar el altar, por temas viejos, dije, bueno, menos más, pero explotó. A los seis meses me estaban llamando, estás en el Lazy, te estamos yendo ahí para tocar, venía a cantar con nosotros, yo estaba estacionando autos. Digo, ¿cómo les digo a estos pibes que estaciono autos? Viste, era muy duro para mí. Claro, claro, porque vos cuando te vas, igual yo sé que quizás la contaste varias veces la historia, pero es una re historia también. Cuando vos te vas, tu idea es ser rapero, en una época en la que acá no pasaba nada, pero afuera sí. ¿Con qué te encontraste cuando fuiste para allá? No, lo que pasa que es esto, o sea, el rap era una palabra, como no te digo mal vista, pero era algo tan nuevo que ya ni siquiera rap en inglés se escuchaba acá, yo quería ir a hacer rap en español allá, es un delirio, en el año 90, o sea, cuando yo llegué que no hablaba inglés y quería hacer rap, arranqué a contramano, la pasé muy mal, me llevé todos los ahorros de los últimos shows, bueno, me alquilé primero una casa linda, un auto, todo, y todo se me fue cayendo, ¿viste? Cuando no hay entrada, pasás de la casa a un lugar medio caída, el auto se fue cayendo, todo lo que yo tenía para mostrar de entrada se me fue cayendo, no me quedó otra que laburar, y después yo tengo que laburar a un lugar donde tenga que hacer conexiones, entonces me fui a Berber y Hills, a un restaurante buenísimo, me fui impecable vestido, hablo un poquito y ahí empecé a estacionar autos, empecé a conocer gente grosa, y ahí lo conocí, Ice T, el rapero Ice T. ¿Ahí conociste Ice T? Claro, iba siempre con su mujer que era mexicana, yo me hice muy amigo de la mujer, y ella me presenta al rapero Keith Frost, el de la raza. Sí, sí, this is from the raza. This is from the raza. Yo lo hago igual porque lo imitaba en una época a él, y yo después abrí un año las giras de Keith Frost, por todo, nada, por 2,50. Y ahí me empecé a... y en un momento me dice Ice T, hace tu disco en casa, y me dice amigo de él, hice todo el disco. Existe un disco, aparte estamos hablando de Ice T, en época que estaba por crecer con Body Count, grosso. Exactamente, antes de que salga Cup Killer, que fue... Sí, tremendo. Fue tremendo, y grabé un disco que no salió acá, pero salió en Europa, en Brasil, donde veje, se llama Casino Life, que está todo en inglés y en español, en Spanglish, y lo hice todo en la casa de Ice T. ¿Tenés tu material, Tirri? ¿Tenés esos discos? Sí, 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 ahora estoy hablando con Spotify, como es muy viejo todo con la gente ahí, para ponerlo número uno en el publishing y poder subirlo. Claro. Porque tengo participaciones con Rick James, que es el que cantaba Super Freak, que hizo un tema conmigo que se llama Luciano es de Funky Latino. Y él canta, Rick James, es una locura, que el pibe se murió, y todo el mundo hace... es como el rey del funk, y grabó conmigo, no lo sabe nadie. No, y de hecho, no sé, hace poco salió un libro que era la historia del hip hop en Argentina, y creo que vos no estás mencionado. No, no, porque... te cuento, perdón que yo te interrumpa. Lo que pasa es que en el momento que yo tendría que haberme quedado, ahí va el tiempista. O sea, él me hipoca acá... Hoy no compré el pasaje para nada, no sé cómo no, soy para nada. Por eso ya estoy acá y me quedo acá, pero eso es grosso, porque Sindicato Argentino del Hip Hop, incluso Yacimel, quiera llamar rap o hip hop, lo que sea. Sí, sí. Yo no estaba acá, pero yo fui el que primero hice con el tema de los Cadillacs, el mensaje soy yo, que me colgué una cadena gigante así... ¿De acuerdo el videoclip? Claro, un día vino Taranto y me dijo, el primer mancha, le dijo, no la podés usar más a la cadena. ¿Por qué? Porque los pibes van y rompen el... ¿Viste? Pero es lo que pasaba en Estados Unidos también con los Vistibois, eso lo viste en los Vistibois. ¡Oh, hijo! Tampoco te voy a decir que lo inventé yo, pero cuando volví a los Vistibois con la de Volkswagen, dije, no, ¿sabés lo que hice? Me fui allá a la fábrica de los Bondi, fui al estacionamiento del 60 y le dije al pibe, ¿cuánto me das por el coso? No, llévatelo atrás. Arranqué el coso y me lo colgué. El del 60 parecía todo de plata, es del Bondi ese. Impresionante, impresionante, porque además, primero porque es también como descubrir una historia relacionada con un estilo de música que hoy, si no es el más popular, hoy entra todo dentro de lo urbano, pero bueno, estamos hablando de una persona que sos mucho más grande que los chicos de ahora, pero también un tipo que en su momento la quiso hacer y la tuviste que pelear un montón y entiendo que quizás esos tiempos de estacionar autos, seguir conociendo gente, te fueron curtiendo para convertirte en el personaje que sos ahora también. No, obvio, porque yo todo lo veo con humor, por más que sea duro todo, en realidad era para pegarse un tiro, que te pase todo esto, pero yo me lo tomé con humor y la vida siempre me... En el momento que yo decía, uy, lo que está todo mal, salía algo. Algo que siempre decía, qué bueno, siempre hay una puertita que se abre. Siempre fui así yo. Acá hablamos siempre de la frase, como te ven, te tratan. Sí, claro. Bancando esa idea de también qué es lo que vos mostrás, ¿no? Como para el afuera. Es que es así. ¿Quién sabía que yo estaba haciendo autos? Nadie. Es más, Marcelo me decía, ¿cómo te está yendo? Época que no había redes. Imaginate, Fax era un... Marce, soy realmente una estrella en el underground. Nunca pensé que me iba a ir a ver. O sea, no tenía ni por qué decirle... ¿Y por qué no decías lo que pasó? Porque soy un boludo. Tenía que decir, mirá, me está yendo re mal, boludo, dame una mano. Y yo como, para no querer, no sé, mostrar la pura verdad mía o preocupar a otros, dije, no, me la banco, digo que me va bien. Una época divina para mentir porque no había redes. Claro. ¿Entendés? Yo tenía buena ropa, un auto que zafaba, que sabía lo que hacía. ¿Y Marcelo fue? Marcelo fue, casi me muero. Me cayó un 31, ustedes no saben esa historia, la cuenta siempre él, me cayó un 31 de sorpresa. Digo, vamos a lo de mi primo que la debe estar rompiendo, rompiendo. Yo tenía una faja de desalojo en el departamento. No. Que era, es verdad, estaba en Hollywood, era una parte mala, él se contrató una limusina, caí con las hijas chiquitos, para pasar teóricamente el año nuevo conmigo de sorpresa. Claro. Toca el timbre, mi viejo blanco, hola, ¿quién es? Marcelo. Se quería morir, no había nada, no había ni agua en la heladera. Yo venía caminando con una bolsa, un pan negro y dos botellitas de agua, el 31. Cuando lo vi, en vez de decirle hola, le dije, ¿qué haces acá? ¿Viste cuando te quedé? Sí, claro, claro. Me descubriste, claro. No, y él ya cuando me vio me dijo, no, olvídate. Vamos, tranquilo, llamó, pasamos, y esa noche que no teníamos un sope, terminamos pasando año nuevo, yo bailando con Kevin Sarland, con el actor, porque justo reservó un restaurante en Burberry Hills, y yo le digo a mi viejo, come bien hoy, porque Marcelo se da mañana y por tres días no comemos. Me lo dijo yo así. No, tremendo. ¿Era el Marcelo de Ritmo de la Noche? Olvídate. Sí. Iba para entrevistar a Brigitte Nielsen, no, 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 la rompía toda. Y ahí no te daba... No aguanté y a los seis meses le dije, me quiero volver. Y ahí me puso a laburar cuando vine, en aquella época, en Radio 1. Ah, o sea, volviste. Sí, volví. Y estoy pensando qué tragedia ha pasado en el país con Marcos. Sí, 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 lo corrió tercero. No, escuchá, vuelvo y tengo así una, hago un tema medio comercial, llamaba Hora Argentina, y justo venía Madonna para acá, entonces le mandamos a Daniel Grimbach todo el disco que yo había hecho, que yo estaba con Rick James, todo, y me dicen, vas a abrir para Madonna. Y cuando abrí para Madonna acá, te hablo en 1994, la gira de Girlie Show Tour. Girlie Show Tour, sí. Pasé por Sadaik y no la podía creer, porque yo no sabía que te pagaban por cada gente que iba. Yo hice muchos temas míos, y era el uno a uno, y qué hice de cabeza, cobré una fortuna y me fui otra vez a Estados Unidos a atinármela. Esta la guardo, compro una casa. Qué buena nota, por favor. No, es que aparte todos me recriticaban, una vez que agarro una plata importante, comprate algo acá, hace algo, no, yo me fui a Estados Unidos a mostrar lo que no pude mostrar cuando hasta llenaba autos. Y allá como ese nuevo ciclo, porque, digo, la historia termina bien, pasando todo lo que pasaste, y las malas y las peores, la historia termina bien porque hoy tenés la buruayato, a menos que no se estén pidiendo. No, no, sería el colmo, no, no. No, lo que pasa es que todo empieza a tornarse mejor de que dejo el alcohol. Claro. Hace 10 años que no tomo alcohol, y ahí me cambió. Llegó un momento que dije, basta, hasta acá llegué, y volví a retomar. Yo trabajo con Ronnie King, que es un productor que traje acá hace muchos años para producir a Infierno 18, una banda. Sí, claro, los hijos de Taranto. Claro, el pibe trabajó con todos y trabaja con Offsprings, con Rancid, es un megaproductor, estoy laburando con él, en el estudio de él, y con Taranto, que también es medio socio de él allá afuera. Y estamos laburando, es un pibe que conozco hace 20 años, que no lo aprovechaba por el chupi. Siempre me decía, escucha, me necesito un pibe como vos, que esté en el estudio. Y yo, bueno, me pagaban por un laburo y me iba. ¿A dónde? No sé, pero siempre fue eso. O pensá que yo viví 10 años en Brasil, viví un año en Venezuela, viví 6 meses en Japón, ¿entendés? Fui un loco siempre. Para, para. Todo, todo me interesa. Vamos a Japón un poquito. No, tremé, me volví loco. ¿Por qué fuiste a Japón? Porque el disco Casino Life me lo firma una compañía que se llama King Sound Records, en Japón, que la distribuidora llama Trama Music, en San Pablo, en Brasil, que es una mega... Voy para hacer un show 2, otra vez me pagan en Yens. Dije, ¿cuánto es esto? Cuando vi el cambio, me quedé 6 meses. Me volví loco. Dije, no, me quedo acá. Sushi, japonesas, todo el tiempo me volví loco. Me quedé ahí en Yokohama y andaba en bicicleta todo el día. Lo bueno es que hablabas el idioma, todo. No, ojalá. Pero con el inglés zafaba ahí un poco y te moves, todos hablan inglés. Pero eso ahí tenés una... Tu vida es para un documental. Después, pará, tenemos un año en Venezuela. Viví, también fui a hacer la producción de una banda. El pibe, me di cuenta cuando llego ahí, eran mega millonarios, de una familia italiana, los Ricchetti. Cuando voy a una casa de fasadas, como este estudio ha sido hermoso, pero casa de fasadas gigante. Y el pibe me dice... Yo tomaba mucho en ese programa. Quedate a vivir acá. Me quedo. Yo estaba sin planes. Iba para hacer un tema, ¿viste? Con ellos. Y me quedé un año y vivía yendo con él en el helicóptero a la Isla Margarita. Venía. Lo pasaba y digo, no, la verdad que fue una época divina. Te hablo hace 15 años atrás. Sí, sí, sí. 18 años atrás. Y digo, ahora Venezuela, y dice, este pibe está loco. No, no, obvio. Y Mimi, ¿en todo esto cómo entra? Guau. No, ¿en todo este mundo? Claro. No, es que es un delirio, no entra. Porque todo esto fue antes de ella. ¿Y cómo le contás todo esto a Mimi cuando la conoces? No, es que a veces cuando hablo con ella me dice, loco, sos muy grande vos. ¿Muy grande de qué? Muy grande de edad, de historia. Ella tiene 32 años. Yo tengo casi 56. Pero yo creo que fue el pilar, el pilar mío para que yo me enderece, porque fue ella. Y un día me dijo, yo sigo con vos porque sé que algún día vas a dejar el alcohol. Mirá, fue así. Hay que convivir conmigo. Yo vivía con ella juntos, me iba un viernes, venía un lunes. No es fácil. ¿Y cuál es el click? ¿Por qué lo dejaste? Mirá, la historia es tremenda. Como productor, con una empresa que yo tenía acá, hicimos un show, a ver si se acuerdan del show que Charlie tuvo el pico de depresión alto. Sí, claro. Bueno, eso fue un show nuestro. Yo tenía una agencia que se llamaba la Agencia Vis, que hacíamos shows grandes y llevé a Fito y a Charlie. Él le agarró un pico tremendo. Yo llego el viernes para Bogotá. Dije, no voy a tomar este fin de semana. Pero fue así. Paso por un shopping y veo el museo del vodka. Parecía que el diablo me decía, acá está. Voy, me compro tres Magnum grandes, la del litro y medio, y las dejo ahí. Y digo, no voy a arrancar ahora, dije. Voy a esperar. Era viernes. Y no me acuerdo nada y me despierto el domingo con las uñas pintadas, con notas musicales, dos chicas durmiendo en el piso y el Skype que me sonaba y era mini, que yo no hablaba desde el día viernes. Y me desperté y tuve una reacción, no fue nada físico, fue todo psicológico, como que no sabía quién era. Se me desprendió el sistema nervioso, que es algo muy peligroso. Estaba muy loco. Una despersonalización. Exacto. Que no te pasa muy bien. Yo le decía, loco, interna el me, estoy muy mal. Ah, estás bárbaro. Yo decía, tengo que volar ahora, tenía que hacer Bogotá, Lima, Lima, Buenos Aires. Hice una promesa. Si yo llego vivo a Buenos Aires, no tomo más. Fue hace 10 años. Llegué vivo, nunca más tomé. Impresionante. Impresionante. Esas cosas, viste, que uno siempre, no sé, siempre son como pequeños clics, o hay algo que, pero siempre depende de vos, ¿no? ¿No me parece o se necesita la ayuda también? Yo nunca había probado ir a Alcohólicos Anónimos, pero no es que no crea. Yo siempre, hay una frase que me mata, que es medio lo que decís vos. Si no está en uno, si no haces el click vos, es decir, hasta acá llegué, seguís tomando. Y mirá que yo, te voy a contar algo, tuve que aprender a hacer todo otra vez, ¿eh? Porque yo viajaba en pedo, estaba en pedo siempre. Impecable, a veces ni te dabas cuenta que estaba en pedo. Vivía con el Listerine en la boca, todo el tiempo, el chicle, el caramelo, todo para tapar ese monstruo. Y haces el click y decís, guau, lo hice. Y hoy en día puedo estar con vos tomando al lado y todo, y yo, nada, y estoy bárbaro. Ni hable. Mucho de vodka. No, no, siempre. ¿Y te acordás cuando se fue todo el carajo también? Digo, al revés, cuando empezó todo ese... Que no lo pudiste empezar, no podía controlar eso. No, no, sí. Se me fue desbordando, es medio tragicómico, pero acá en el supermercado chino. Yo caminaba y al mismo chino que estaba ahí le decía, la de vodka. Entonces, tac, me la daba, me la tomaba, ahí me empecé acá. Porque afuera para comprar alcohol es todo más problemático. No podés tomar y caminar, no podés manejar. Entonces, acá, en la última etapa, empecé a tomar... De hecho, si voy al chino ahora, me dice, ¿vodka? Porque ya cuando me veía, tac, me lo daba. Era muy fuerte. Y no lo podía controlar. Dije, tuve que hacer este click solo. ¿Y con la guita? Porque a la vez, digo, en paralelo a esto hay una vida también de un chabón que viaja, un chabón que tiene agencias, cosas para las que se necesita plata. ¿Cómo hacías? ¿Te podías manejar bien con la plata? ¿Es un tipo hábil con la guita? Aprendí a ser hábil después de lo que me pasó con el tirre acá. Porque después de tener una exposición tan grande y me agarró focus de acá. Y esta vez dije, no, no voy a... no me voy a escapar de acá, no voy a hacer ninguna locura. Entonces, me dio la oportunidad de crecer en varios aspectos. Pero yo siempre fui un desastre con la plata. Pensaba que era bueno hasta que veía otros que eran realmente buenos. Entonces, dije, bueno, basta. En los últimos años me puse las pilas. Cuando me fui allá, me fui con un dólar a 12 yo acá. Claro. Y agarré un par de años buenos, ¿entendés? Acá, míos. ¿Y ese momento del tirre tan arriba, se te fue a la cabeza en algún momento? No, es que yo no me creo eso. Le digo, pero viste que la gente dice, no, no se lo cree, pero se lo cree. Claro, claro, claro. Para mí, yo qué sé, siempre fui no famoso y siempre fui... Es como que la fama la tuve muy arriba y estacionaba autos. Y el día que estacioné autos, tuve que tocar con los Cadillacs en el Esports Arena con Sold Out. No cobré un sope y me fui el otro día feliz a estacionar autos. Entonces, yo siempre digo que uno puede estar arriba o abajo siempre, siempre. O sea, pensaba quizás, el personaje era muy importante para el programa en su momento. Digo, si te tocaba, no sé, renegociar un contrato con tu primo, no sé, como decirle... No, lo que pasa es que a mí lo que me pasó fue algo muy increíble. Yo bailando mal me hice querido. Y muy conocido, bailando horrible. Y de ahí me salieron otras cosas. Yo terminé haciendo teatro con Carlitos Balá, hacer temporada en Carlos Paz. Ya era una locura. O sea, lo que potencia el programa de estar cerca de Marcelo es una locura. Yo terminé haciendo cumbia y yendo a Pasión de Sábado, shows para Travel Rock. No sabía ni la que hacía. O sea, todo obviamente coordinado. Terminé haciendo temporada en Carlos Paz y Panam, teatro para niños, todo eso. Teatro para niños también. ¿Panam y Carlitos Balá? Hice los 15 años de Panam y Circo. Hicimos un tema juntos con Panam que la rompió en Spotify. Tiene millones. Y en YouTube también se llama Qué Papelón. Y lo cantamos, lo hicimos juntos. Y encima estuve con Carlitos Balá, muchachos. Eso para mí fue todo. Carlitos Balá, que hace 15 años tenía 80 probablemente. No, 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 esto fue hace 7 años, eran, perdón, los 15 años de Panam y Circo. Ah, o sea que Carlitos Balá tenía casi 90. Hace 7, sí, sí, sí. Tremendo. Le preguntó el millón de veces qué gusto tiene la sal y lo abrazaba. Él decía que le gustaba el juego, porque a mí me encanta el corte de él, el corte tazo de él. Claro, sí. Ah, tremendo. Que son dos privilegios, con el pelo son dos privilegiados. A los 56 teneré una locura. Es impresionante, es impresionante. Bueno, es tú una vida que te lleva para todos lados. Sí, hay una más de tiempista que la gente está preguntando, que es el terreno en la luna. Una buena inversión, un negocio con futuro. Cuando yo los compré, estaba Marcelo delante mío, él sabe cuánto pagué por eso y se reían todos. Hoy en día no estoy tan loco. Mirá, Elon Musk está hablando de eso. Ahora China se quiere meter a comprar terrenos. Yo tengo cuatro módicos acres, pero es todo posta. Porque cuando yo fui, pará, yo tengo cuatro acres de la buena parte. Sí, es linda vista. Sí, sí. Es como el lado oscuro, que es mucho más barato. Ahí compré waters. Es de contrafrente. Sabía que iba a decir eso. Y yo tengo la... Y aparte, pará, una cosa muy importante. Cuando fui a la producción de Mirta, no me sentaban con ella. Yo no le mostraba a Nacho y a la producción, a todos. La verdad del pasaporte lunar, los papeles de la Luna, porque yo lo compré en Lunar Embassy, que es la mejor de todas las agencias. Hablamos con el fulano, con el dueño. Uno. Ya lo creo que es el Uno. ¿Quién es el que te lo vendió? Ese tipo es el Uno. No, es una cosa espectacular. ¿Sabes cuánto facturó hasta el día de hoy? ¿De qué se le ocurrió esa idea? 14 millones de euros. Eugenio. Lo echó la mujer de la casa en el año 70 y pico. Estaba sentado así afuera, sin un sope. Miró y dijo, la Luna. ¿Quién será el dueño? Carta a la ONU. La ONU en aquella época, si en 30 días vos no replicabas la carta de, no, no, mirá, la Luna es tal... No se la respondieron y el pibe solo fue y registró. Luna Rembasi, la Luna es de él. Muy bueno, muy bueno. Es el Remax de la Luna. Tiene un par de problemas, él vive en Estados Unidos, tiene un par de problemas ahora con el Reino Unido. Digo que hay otro que la estación de dice no, la Luna es mía. Porque dicen, claro, pero el otro no tiene la carta, lo que tiene Bueno Hope, que él tiene la carta de respuesta, o sea, tiene la prueba de los 30 días que la ONU no le respondió. Si no, yo no se la compraba. ¿Y te enteraste? La española que dijo, quiso ser la misma, quería ser dueña del Sol. No, ahí me mataste, ¿ves? No. ¿Le comprarías a eso? No, no, porque yo sé que la Luna algo va a pasar. Claro, el Sol no... No la puse ahí por algo. ¿Y cripto? ¿Compraste cripto en algún momento? Digo, el tiempismo con el cripto nos pasó a muchos que nos dijeron, tenés que comprar esto, vale 4 dólares, no compramos si nos queremos cortar las venas. Tengo un amigo que me vuelve loco hace... Damián, un fenómeno, Damián Lopo me dice... Me viene hablando de esto y del metaverso. Lo que pasa es que el nombre me asustaba. Che, Tirri, metés en el... Justo, metaverso. No puedo pensar el nombre, metaverso. Sí, sí. Un poco lo que yo hice siempre. No voy a poner mosca en algo que es mentira, capaz. Y hoy en día me quiero morir. El pibe tiene las máquinas que minan, ¿viste? Sí, claro, claro. Dice, mirá, yo te lo dije, boludo, ¿qué querés? El nombre es horrible, metaverso. No es que es algo que decís, wow. Cripto sí es más impactante. Porque ahora, fíjate que el estadio de los Lakers, le cambiaron el nombre, es el Cripto Arena. Todo, o sea, algo serio hay en eso. Total, obviamente, sí. Después, bueno, tiene su cosa quizás hasta burbujera. Pero bueno, nunca se sabe. ¿Vos pusiste algo? No, no puse. No, pero te digo que me estás hablando muy serio. Muy metido en tema. No, no, porque a mí cada vez que lo pienso me duele porque no compré en su momento. Bueno, dicen que los que compraron en el momento que quizás vos decidís, hoy están. Millonarios. Sí, no. No sé, este pibe hizo mucho dinero con esto. Igual, pará, Matías Martín, el conductor de este programa, dice, si comprábamos en ese momento, probablemente vendíamos, cuestaba 100 pesos, a 100 dólares. No, llegamos a 20 mil. Claro, claro. O sea, no hagas la cuenta porque te morís. Te morís. ¿Y pusiste algo? Ahora no. No, no puse nada. No puse nada. Ahora lo que tenemos es que guardarlo. Ahora sí o sí. Ostras, yo no sé qué. Yo llegué con 2.05. ¿Y cómo está Marcelo? Que acaba de... Tiempoista. Tiempoista, ¿no? Tiempoista. ¿Cómo está Marcelo ahora que está haciendo un programa que cuesta una moneda y que cuesta el doble que hace un mes? Guau. ¿Sabés que no le pregunté? Porque el Cuba... Hoy a noche. Hoy a noche. Compré unas pizzas. Porque el Cuba no te va a pedir bolívares. Es que te cuento algo. Yo creo que esto fue tan... Desde que llegué, fue tan loco el aumento que si se lo preguntaba hoy o mañana era igual. Porque sigue subiendo. O sea, no, no, no. Y ya cuando ves el... Vos cuando veas el lunes o lo veas la semana que viene vas a ver la segunda vez. Y vas a decir, ahora entiendo lo que dice el Tire. Es una barbaridad lo que hizo. Es una locura la producción. Tengo nombres. A ver, está el Puma Rodríguez. Cristian Castro. Gladys la Bomba Tucumana. Bahiano. Manuel Wirst. El polaco Magui Olave. ¿Quién es Magui Olave? La hermana de... De Cristian Bueno. Mirá. Es todo... Ah, todo familia. Todo familia. Algo de Rodrigo. Familia de Rodrigo. Claro. Y Locho Lochizano, la gran revelación del Hotel de los Famosos. También lo vi a Coti. Coti. Coti con Lelea. Ahora de familia, claro, con Lelea. Coti un fenómeno. Están los Caligari que me matan. Muy buenos. Muy buenos. Sí, los Caligari la rompen toda. La rompen toda. De hecho, ya quedamos que capaz que tocaba con ellos en Tecnópolis. Así que ya estamos... Yo tengo el set de percusión impecable. Lo tengo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Y podés hacer ideas y vueltas? ¿Dejaste algún... Porque, no sé, me imagino, te llama Marcelo, te dice, venite a hacer el programa y vos seguramente estás con alguna actividad porque es el momento este que estás laburando con Ronnie King. ¿Qué le decís? No, no, porque él sabe. Yo tengo ahora... Tenemos justo con él... Acabamos de entregar una música para Narcos de Netflix, un tema mío. Sí. Que va a estar buenísimo porque es un tema viejo que lo remixiamos. Tenemos lo de Dolby Atmos, que es la nueva mezcla que es 9.1, que lo estamos haciendo juntos. Lo que pasa es que ahora me dio... Esto me dio como un respiro que no es que es por dos años, nada. Es un tiempo, son dos meses. Dejé todo armado perfecto para que, viste, no me vuelva a pasar lo que ya sabés. Porque ya me asusté, viste, todos los chicos. Claro. ¿Por cuánto te vas? No, olvídate. Porque aparte yo soy muy de hacer las relaciones públicas. El estudio estaba de una manera hasta que yo llegué. Y ahora meto a hacer comerciales de Toyota, esto, lo otro. No sé si se puede decir un nombre. Sí, está bien. Llamo a la gente de Globo Brasil. Hablo varios idiomas por haber sido nómade. Me están extrañando en el estudio. Y cuando te vas del estudio le decís, che, yo en Argentina soy famoso. Trabajo en la tele en Argentina. Y ellos flashean con eso porque a veces entran y dicen, ah, pero vos allá te conocen. Ah, te googlean. Claro, ahí soy un Cuatro de Copas. Y está bueno también, ¿entendés? Porque es como que tengo una vida muy diferente allá. Allá es nada, ¿entendés? Estoy en Cochela. El estudio queda en Cochela. O sea, son 42 grados todos los días en el medio del desierto. Un lugar alucinante para que estara ahí también. No, es increíble. Tu vida es increíble, Tirri. Es espectacular. Estoy feliz de estar acá, que me hayan invitado para ver mi programa. No, obvio, obvio. Y nosotros estamos muy contentos de que hayas venido a charlar con nosotros. El lunes arranca Canta Conmigo Ahora. El Tirri es una de las figuras. Gracias por haber venido, Tirri. No, por favor, gracias a ustedes. Lo pasé genial. Nosotros también. Y conté muchas cosas que no me acordaba. Vamos todavía. Aguante. Aguante. Queda más, ¿eh? Queda más. Quedan noticias, quedan mayas, quedan polémicas en el mar. Y, por supuesto...